buenos días bienvenidos al análisis wake off donde damos un seguimiento de bitcoin al día hace unas horas acabamos de tener una noticia que está provocando como anteriores veces justo lo contrario del precio aquí quiero decir si os acordáis hace una semana más o menos teníamos la fed subiendo los tipos de interés dando malas noticias y el precio subía como un misil ahora ha pasado justo lo contrario si nosotros vamos rápidamente a investing vemos que acaban de sacar el ratio de un employment quiere decir la gente que está para el porcentaje de personas en paro y como vemos ha bajado no sólo eso sino que la gente trabajando quitando los farmers vale en este caso no en farmers ha subido por encima del doble de lo previsto lo que significa a duras cuentas que el país dentro lo cabe a nivel de paro va bien lo cual es una buena noticia y qué es lo que pasa instantáneamente cuando tenemos una buena noticia justo al revés creo que pasaba con la fe dejadme que ponga el gráfico rápidamente y es que en este momento sp en la está cayendo aproximadamente un 1% y acaba de abrir justo ahora la bolsa se espera ahora los movimientos con algo más de fuerza bitcoin este movimiento lo siente pero lo siente poquito vale digámoslo así solamente amenaza el gráfico que tenemos en 15 minutos ok el que ha tenido su pasado de la parte de arriba y ya ha metido el velón hacia abajo en cuatro horas seguimos dentro de un rango bastante estrecho pero es algo sorprendente en este caso es lo que yo quería comentar como cuando tenemos malas noticias el precio sube y cuando tenemos buenas noticias solo que serían relativamente buenas noticias el precio baja ya comentado todo esto que habrá que esperar a lo largo de que se inicie la sesión americana porque estoy haciendo justo el vídeo cuando acaba de abrir la sesión americana vamos a seguir con una noticia en este caso cuál es china acaba su cooperación con eeuu sobre los temas del cambio climático los esfuerzos de anti drogas y las misiones militares y quiere decir esto esto sí es una noticia mala quiere decir que poco a poco china y eeuu se van distanciando a nivel macroeconómico eso no es bueno otra noticia más negativa a nivel de macroeconomía pero vamos a ver qué pasa a lo largo de los días pues encontrando más de este estilo vamos a pasar con lo que de verdad nos interesa en este caso el análisis de bitcoin pasando con el gráfico de bitcoin que lo que tenemos si os acordáis el anterior vídeo hacía esta cajita roja la cual significaba la zona de volumen importante de distribución anterior la cual en este momento debería de servir como resistencia que es lo que hemos tenido ya el primer toque y podríamos estar teniendo un segundo a lo largo del día por ahora funcionando bien como resistencia pero tenemos que ver qué es lo que sale sobre todo todos los ojos a este pequeña zona que tenemos en una hora porque está haciendo un rango de toda la vida la cual por ahora el anterior movimiento que ha tenido habría sido una limpieza de mínimos y saltar a la parte alta podríamos catalogarlo como sprint pero este velazo desde luego no lo ha pintado muy bien atacando ya a la parte baja con esto que queremos comentar probablemente el resultado de este rango actualmente a ver qué pasa con ello desde luego mucho volumen en esta bajada en comparación a los anteriores movimientos dejaría ya de entredicho hacia dónde nos vamos a mover si vamos a por el contrario ir a la zona la cajita roja atacar la zona de los 23.000 24.000 como anteriormente o si por el contrario nos movemos hacia la parte baja la zona de los 21.500 donde estaría el primer objetivo bajista en este caso recordamos que lo que tenemos actualmente son movimientos en ondas haciendo una tendencia alcista en cualquier momento podría ser roto y de ser roto desde luego nos llevaría a mínimos precipitadamente por ahora debe decir que es lo que tenemos que hacer esperar a que acabe este rango pero antes vamos a mirar lo más importante en este caso que es el nasdaq porque aquí hay una descorrelación total porque digo esto si fuese el caso de bitcoin actualmente ni siquiera hemos roto los máximos anteriores por el contrario el nasdaq ha creado esta parábola alcista mediante noticias negativas si os acordáis todo lo que hemos estado teniendo a lo largo de las anteriores semanas han sido noticias negativas que han lanzado el precio hacia toda esa zona alta como ya os comentaba por ahora no hemos tenido un gran retroceso del nasdaq de s&p 500 en el momento que tengamos un retroceso más profundo un retroceso un poquito más grande que tampoco significa mucho pero que sea un retroceso más grande podría afectar claramente a bitcoin muy negativamente porque si vemos la diferencia señores es como si el nasdaq se encontrase actualmente va a ser la si el bitcoin estuviese totalmente correlacionado al nasdaq estaríamos literalmente en la zona de los 27.000 fácilmente pero en este caso estamos haciendo un rango por debajo de los mínimos anteriores sin haberlos conseguido romper y es que ahora lo siguiente que vamos a ver van a ser los indicadores que siempre hemos detenido light y en este caso han conseguido vender más que toda la subida en los estrés en export qué quiere decir esto si desde spot no están comprando a la subida le falta poco tiempo vamos a ir rápidamente con lo que acabo de comentar justo eso dejemos el análisis de bitcoin con una pequeña idea o conclusión que podemos tener y es que a lo largo del día si la noticia puede llegar a ser muy buena pero será visitar la caja roja la zona de los 23 mil 824 mil porque porque es la anterior zona distribución la siguiente la anterior zona de distribución pero eso no significa que lo vaya a superar de no ser así de no terminar al alza y de acabar toda esta acumulación digo todo este rango que tenemos en distribución lo que veríamos son la zona de los 21 mil 300 aproximadamente y sin ningún problema pero vamos a ver rápidamente trading light en este caso repasando trading light qué es lo que tenemos tenemos de primeras vainas futuros haciendo absolutamente nada ya me canso de comentar lo que hace vainas futuros y en este caso simplemente tiene un delta super positivo en el cual bajo ningún concepto venden en ninguna bajada ni compran relativamente que se haga de notar en las subidas ok simplemente un pequeño delta positivo ahora vamos a vainas spot desde vainas spot ya comentábamos claramente la divergencia que teníamos de los deltas pero es que si observáis ahora observar como la zona de los mínimos anteriores ya ha sido bajada de sobra que quiere decir esto en breves estaremos en la anterior zona esta de aquí y quiere decir actualmente hay más vtc es vendidos y cuando nos encontramos en la zona de los 21 mil 500 y quieren decir que quiero decir con esto no la están colando señores o la están colando se han vendido los ptc es este spot mientras que estamos comprando la subida porque digo esto porque si desde vainas futuros anteriormente lo que teníamos era esta subida vale con con pocas compras pero es que ahora la poca bajada o el rango que ha hecho porque desde luego es una especie de rango un poquito a la baja que han vendido más que la anterior vez luego no denota de ninguna manera fuerza por parte del precio sobre todo el spot y ya sabéis lo que digo del precio cuando sube solamente desde futuros una buena subida y una buena bajada depende desde que es de spot y de futuros tienen del precio a la vez el problema que estamos viendo ahora es que no justo al contrario futuros tira spot no y al final acaba mandando siempre el spot porque es el que perduran los futuros que hay son las operaciones hay que acabar cerrando las vayamos rápidamente a ftx en este caso ok el siguiente exceso que también controla el precio bastante y este desde futuros ya tenemos la divergencia delta que hemos visto exactamente igual que la anterior vale ya está viendo como tenemos incluso casi una triple divergencia aquí cada vez los precios sólo faltaría que el precio estuviese más arriba y ya flipamos todos y qué es lo que tenemos oye más cortos que la última vez estamos aún más bajistas que la última vez si os dais cuenta ya os han hecho la misma de antes anteriormente bajar el precio mucho cerraban todo el open interest volvían a subir y ahora que han hecho cerrarte todo el open interest pero el precio se ha mantenido en una cajita ellos ya han cerrado todas sus operaciones como hicieron la anterior vez todas las operaciones de ftx ya te las han cerrado porque te las han cerrado y aún así el precio han conseguido que no caiga qué significa eso otro exchange en este caso ha aguantado el precio probablemente cuando ya hayan terminado su distribución tienen el precio a la baja estamos viendo que su open interest totalmente cerrado vamos rápidamente a ftx spot y en este caso es mucho mucho más exagerado e incluso vainas spot ya no acompaña de ninguna manera lo único que se han dedicado es a vender 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 y vender ok no hay por dónde coger lo único han hecho es vender 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 y vender y va a llegar un momento en el que todas estas pequeñas divergencias que estamos viendo el precio acaben reflejadas de verdad en el precio del gráfico porque actualmente nos encontramos en la zona los 23.000 y no pierde esa zona y se encuentra haciendo un rango bajo cualquier pronóstico y bajo buenas noticias malas noticias lo que sea en uno de estos momentos acabará ya terminando lo que tiene que pasar y es una caída hacia su zona de acumulación anterior la zona de los 21.300 en este caso por ahora tema de liquidaciones no tenemos más que un pequeño nodo en la zona de los 23.800 por el lado de largos todo está bastante vacío y como conclusión antes de acabar el video recordar hoy estamos a viernes mañana es fin de semana mañana no va a haber vídeo ok dato importante para quien lo espere pero es fin de semana debería de haber poco volumen o desde luego el order book debería de estar bastante vacío si en algún momento quieren hacer algún momento el fin de semana tener tener el ojo echado a ver exactamente qué es lo que hacen porque probablemente pueda ser revertido para cuando empiece la semana con todo esto dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima hasta luego y